Buenos días Colonia Sitio del Niño Hoy trataremos de remontarnos a nuestra infancia Al observar las calles empedradas y polvosas Donde corrimos, jugamos, peleamos Ay mis recuerdos Que con mis amigos pactamos Esa infancia que selló mi pasado Aquellos niños inquietos, descalzos, sucios Y algunas veces con lombrices por dentro Sonreíamos siempre Aunque a veces se lloró de dolor Les contaré lo que a mí me sucedió Después de cena jugábamos escondelero Y yo en una de esas Siempre descalzo Por llegar primero Perdí la uña Pegando en una gran piedra Que me destripó todo el dedo Las peleas estaban al día Como pan caliente salía Recuerdo que Mayel y Guineo Se revolcaban Nomás se veían Lo chistoso de esto Que el día pasaba Y ellos olvidaban Las peleas que hacían El tiempo ha pasado Y aquellos chorreados, chorreadas Cumplen la función de padres Con su recuerdo imborrable Otros que ya no están Se fueron al más allá Como elmer, miquillo, colmillo Que esperan con ansias Nuestra llegada Y repetir Esas hermosas hazañas De jugar, correr, reír Y algunas veces llorar Pido al Ser Supremo Que todavía no Más si él nos llama Mi modo Ahí estaremos Mis amigos y yo Estos son recuerdos Recuerdos inolvidables De nuestra infancia Hemos recorrido hoy La sexta calle Parte del complejo deportivo Javier Rodríguez Con la intención A que nos remontemos Al ayer Y pensemos Disfrutemos Gocemos Nuestra infancia Si te gustó este video Recordando el ayer Te invito A suscribirte a mi canal Mi nombre Ismael Sánchez Buenas tardes Para todos aquellos Que me van a observar Pues a través de mi canal Hoy en este momento Estamos visitando Familia Pineda Donde Si nosotros Hacemos remembranza En la etapa De niño Pues nosotros visitamos Esta casa Nosotros en ese tiempo No teníamos Televisor Y ellos tenían Un televisor pequeño Con don Oscar Pineda Y nosotros veníamos A pedirle Permiso Para ver Las caricaturas En ese tiempo Son tiempos Inolvidables Que son difíciles De olvidar Que van a ser Marcados Por siempre Pues hoy estamos Pues acá Pues tenemos Al hijo De don Oscar Pineda Que también Pues lleva el mismo Nombre Pues que fue Mi compañero Pues desde Mi infancia Desde primer grado Pues estuvimos Pues en la escuela Rural Vista Unificada Sitio del niño Que hoy Pues se ha convertido En un complejo Educativo Pues acá Pues vamos A enfocar A Oscar Mi amigo Pues que sabemos Pues que él Ha sido mi amigo De infancia Donde nosotros Hemos jugado Y hemos reído Y hay muchas veces Hemos peleado Y llorado Pero Oscar Para mí Es un gusto Y un placer Visitarte Y conversar Quiero pues que Yo sé que En este momento Te van a Ver muchas personas Que han salido Fuera del territorio Nacional Un saludo Para todos ellos Que te van a observar Sí Enviarle un saludo Muy fraternal A todos los que Me conocen Y están fuera Del país En diferentes lugares Del mundo Y a los que Me conocen Pero tal vez Yo no me acuerdo Un saludo Muy especial Y que Dios Me lo bendiga Grandemente Estamos En la casa En el solar Humilde y sencillo Donde ya Hay una toma Allí donde tengo Tomatitos Tengo estos Pero Eso es lo que Somos aquí Y es lo bonito De las viviendas Todavía La antigua Como dijo Imael Somos amigos De antaño De primer grado Y así que Un saludo Muy lindo Que Dios me lo bendiga Que todavía Que todavía tengan Esa salud A pesar de todo esto Lo que ha pasado Del COVID-19 Si amigo Este Oscar Este Te acuerdas Cuando jugábamos Y todo aquel Que andaba Con zapatos Y llegaba Queriendo jugar ¿Qué es lo que Le decíamos Oscar? Que se quitaran Los zapatos Porque andábamos Todos Andábamos Chuña Y el que andaba con zapatos No remolía Entonces Tiene un requisito Quitarse los zapatos Y el que no estaba Acostumbrado Pues tenía que hacerse Pero por amor A jugar Y a dejar las uñas En las piedras Y en la tierra Y le quitaba Y echaba ganas Para jugar Eso Muy bien Todos los pesitos Aquí Todos carentos Todos sucios Pero era La felicidad Hacíamos recorrance Con Imael De que en ese tiempo No había celulares No había Estables Computadoras Pero teníamos Los troncos Teníamos Los joyos Teníamos Los capiruchos Teníamos Las chibolas Donde jugábamos Juita Juita Muy bien Entonces Era una Era generación Es sana Porque No hacíamos Más que solo Jugar Jugar Y estudiar Y así Pero hoy Lastimosamente La tecnología Si es necesaria Pero Se sale De La gente Como que Ya no tiene Mucho control Sobre sus hijos Y los niños Están viendo Muchas cosas Que dañan La 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 Ser de ellos Pues Su moral Daña Su mente Sus pensamientos Entonces Todo eso Hay que tener Un control Y antes No Antes Solo jugábamos Chipola Y el que andaba El mejor tronco Ese andaba Bien plantoso El que tenía El mejor Yo-yo Ese Prestarme Un ratito Y hacíamos ruedas Un ratito Cada uno Andaba jugando Con el mejor Yo-yo Si no Creo que Todavía hay mal Se acuerda Que cuando no Teníamos dinero Para comprar Un tronco Íbamos a los palos De guayaba De guayaba También de limón Como los palos Maduros Hacíamos Los pedacitos Los troncos Tronconcitos Y ahí le íbamos Dando forma De tronco Pero ya le habíamos Metido el clavo Y le cortábamos La cabecita A modo de hacerle punta Pero ya no era Trompo Lo que le decían Clavija El famoso Clavija Y ya es A nadie Lo que decía Había gente Que se corte Mar Pillos Que guardaban El trompo Más bonito Que le costaba Treinta centavos De color Que era caro Para nuestro tiempo Y ya cuando Le tocaba Que le iban A dar sus calazos Podían la clavija Ahí eran los pleitos Así es Cabal Cabal Qué bonito Qué bonito Recordar esos momentos Muy agradables Y que sabemos Pues que hay personas Que salieron Pues de este De esta comunidad Pues si hoy Al ver Estos Y escuchar Estos recuerdos Pues ellos Ellos tienen en mente Esos momentos Agradables Que han pasado Por ejemplo Ernesto Pues que anduvo También jugando Hoy está fuera Del territorio Nacional Saludos Para él Y los mismos Tus hermanos Verdad Que son varios Que están fuera Un saludo Para ellos Pues que Yo sé que La diva Para Raúl Mi hermano Que casi no nos habla Pero por trabajo Me imagino Yo sé que va a ver Este video Y le quiero decir Desde aquí Que lo queremos Como hermanos Tal vez haya Diferencias Pero como hermanos Eso nunca Va a pasar Claro Hasta que Estemos muertos Y siempre va a quedar El recuerdo A él A ver Talicia Mi hermana Que es la mayor De las hembras También Daniel No sé dónde Está él Y pues También Ismael Que él nos visita Seguido acá Y viene a ver A sus amigos También Está Eduardo Mayor que yo Y a ver También está El menor Que mi Verdad Entonces Para ellos Una bendición Los bendigo En nombre del Señor Y a todos Los que me conocen Y conocen La familia Pineda Juárez Tal vez A nosotros No nos pusieron Un sobrenombre Verdad Y con todo respeto Con mucho cariño Le voy a mencionar Por decir algo Los chillos Los chuchacú Los chicos No Bien Bien Marcados Eso era Lo lindo Pues de antes Miquillo El omiquillo Sobrenombres Sanos Bonitos Así nos conocíamos Nosotros Es el folcloro La cultura salvadoreña Y que todavía Se maneja bastante Aquí en la colonia Y gracias a Dios Que todavía Los de ustedes Que se han ido Y ahí Están aprovechando Pues Esto Tienen que darle Un apoyo A sus familias Y no No darse De sus raíces Porque yo me acuerdo Que Un día Algunos que están Viendome Pues que ya Hablan ya Con su carrito Aquí no fue El trabajo Gracias a Dios Pero que no se olviden De que aquí andaban Este Hoy estoy Hoy estoy Laborando En el complejo Educativo De acá Donde yo salí Hoy soy profesor Y pues A mi alegro Pues que Que ver A tu hijo Pues que también Salió de noveno Ya ahí Oscarcito Que ya hoy Ya no es Oscarcito Si ya está más grande Que nosotros Así que Si Muy grande Muy grande Para mí Verlos a ellos Les digo De que yo me siento Muy satisfecho Muy contento De siempre Familiarizarme Con todos ustedes Porque para mí Ustedes son parte De mi familia Además de eso Pues somos vecinos Y amigos Muy sinceros Vamos a difundir A tratar A que Todos La comunidad Sitio del niño Conozca Lo que nosotros A recordar El ayer A recordar El momento O los momentos Agradables Que pasamos Juntos Así que Gracias Oscar Yo te agradezco Por estas palabras En si pues Amigo Este Seguiremos siendo amigos Y Y vamos a estar siempre Juntos Pendiente Y Que bonito Conversar Que bonito Hablar De lo pasado Gracias Y a todos Los que están viendo Y van a ver Este Hay que darle un like A este canal Que tiene Y vean Que todavía Aquí en la colonia Habemos Mucha gente Que les recordamos Muy bien Muchas gracias 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 ¡Gracias!